El nuevo ingreso a la normal No, sino que esto se tiene que realizar año con año Pero ha estado normal el trabajo de la normal Y es ahora que nos toca a nosotros darle este apoyo Acude gente de otras partes del país Sí, así es, chavos de Oaxaca, de Morelos, de Chiapas, de Puebla, Veracruz De por acá, del centro y del norte del país Hasta acá no nos había tocado la... Pero ahora vienen a hacer promoción Venimos a hacer la promoción para que puedan acudir Sí hemos tenido en estos días un acercamiento favorable de algunos chavos ¿Cómo te vieron en Guanajuato? ¿Te han tratado bien? Sí, muy bien, hasta ahorita muy bien ¿Dónde has estado, Lucio? He estado muy movido en León, Guanajuato, en San Miguel Moviéndome en Salamanca, en todos estos municipios Hablando con jóvenes, con grupos Así es, jóvenes, igual organizaciones sociales que nos brindan su apoyo Y prácticamente dándole la información Sigue vivo el interés porque se termine de solucionar el asunto de la institucionalidad Pero el tema jurídico Bueno, además tenemos recientemente el informe final Del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Cómo sientes el ambiente entre la gente? ¿Cómo fueron de receptivos a tus mensajes? Pues, fue muy favorable Tuvimos mucha buena aceptación Sí nos han acobijado Y pues, gracias a la información que les pudimos ofrecer Que les pusimos dar Pues sí, nos han mostrado su apoyo ¿Ves interés de jóvenes guanajuatenses de acudir a Yotsenapa para estudiar? Sí, así es Y por eso les voy a dar una poca información Para que estén por enterados Pues en sí, la normal Pues es una escuela Para la licenciatura en educación primaria Tenemos en todo este ciclo 100 lugares para la licenciatura en educación primaria Y 40 lugares para la licenciatura en educación primaria Con enfoque intercultural bilingüe Esto quiere decir que son para jóvenes Que hablan una lengua materna Jóvenes de escasos recursos Jóvenes de, en general Hijos de campesinos, de obreros De toda, pues de toda familia Que no tenga las posibilidades De seguir estudiando De poderle darle a sus hijos Esa, pues ese estudio Este, tengo también Bueno, pues la normal Pues nosotros peleamos año con año Para que esta, pues esta misma cantidad de matrículas De lugares disponibles No disminuya ¿Cuántos lugares hay para primer ingreso? 140 lugares ¿Incluyendo ambas? ¿El bilingüe y el? Bilingüe y primaria Pues son pocos Pues sí, anteriormente teníamos de 170 lugares Pero conforme va pasando el tiempo Hemos tenido muchos problemas ¿No ha disminuido el interés De los jóvenes del sur Y del centro sur del país En estudiar en Ayotzinapa? ¿Tienen rechazados? ¿Acude más gente de la que tienen cupo? Anteriormente, aun cuando yo Yo ingresé Sí, este, teníamos Teníamos buena aceptación Habíamos, este, presentado exámenes Alrededor de 300, 400 personas Este, y sí Pues solamente con Por medio de exámenes Y este Y examen de regularización Hemos estado, pues Ahora sí que dejando solamente Los 140 lugares disponibles Y así es como van saliendo Solamente los jóvenes Son internos, viven ahí en la norma Sí, contamos con sistema internado Este, la beca es del 100% Contamos con comedor Dormitorios, uniformes Transportes Viajes de estudio Y de prácticas A las distintas comunidades De ahí mismo del estado Este Después de los conflictos La gente en Guerrero ¿Cómo siente la normal? ¿La siente como suya? ¿La defiende? Pues sí Como en todos lados Hay que ver como estudiantes problemáticos Sí, así es Como en todos lados Hay personas que nos apoyan Y personas que no Este Inclusive ahí en el mismo poblado de Tixla Este Tenemos personas que Por lo mismo de que han salido Sus familiares Hijos Han crecido ahí Este Pues toman a la normal Como su segunda casa Y si nos apoyan mucho Tenemos mucho apoyo de ellos Este Y pues igual Personas que Pues solamente ven Las acciones Como algo malo Que hacemos Pues también Sí, que no les gusta Que los jóvenes Se expresen políticamente Se movilizan Eso sucede también Por lo mismo de que no tienen información Y pues no saben por qué lo hacemos ¿Es presupuesto federal ¿Es presupuesto federal del que ustedes dependen? Ayotzinapa ¿O el Estado también aporta? El Estado Y federal y federal también Pues ahora sí que están obligados Porque esto es ¿No les han recortado? En los últimos tiempos Pues lo único que nos han recortado Y han querido también quitarnos Es el comedor Este Y pues Ahí sí Se vendría una Una guerra Porque Es de eso De lo que depende La normal Este Por eso es que peleamos Luchamos contra Contra ello Para que Esta escuela Siga abierta Y podamos darle Albergue Y alojamiento A más jóvenes A nuevas generaciones Y que también nosotros Podamos Salir adelante Y llevar Esos conocimientos Esa educación Hasta donde Nos toca Que son las zonas Más rurales Las más apartadas Del Estado Y que De diferentes estados También Fechas de ingreso Las fechas de ingreso Este Para Para el examen Este Tiene que ser Bueno El promedio mínimo Para Para entrar Es de 7.0 No hay No hay Límite de edad Si ya Pasaron Transcurrieron 3, 4 años De haber Egresado De un bachiller Este Aún pueden Pueden hacer El examen Las fichas Y los exámenes No tienen ningún costo Todos gratis También por eso Es que Luchamos Este De lunes a viernes La expedición De fichas Es de 8 de la mañana A 2 de la tarde Y De 3 de la tarde A 8 de la noche Igualmente Ahí en la escuela En las instalaciones No lo pueden hacer en línea Tienen página de internet O es complicado No lamentablemente No Tiene que ser todo Este Personal Inclusive Si hay Personas de aquí De De Guanajuato Que Que deseen Este Sacar ficha Ahí Este Se les da alojamiento Y Comida Durante el tiempo Que 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 ocupen Para poder regresar Este De las pocas normales Rurales Ya que quedan Las pocas normales Solamente quedan 17 Este También Bueno Les voy a comentar Este Las fechas Para la entrega De fichas Es por Por la primera Letra Del De la Del apellido Paterno Que son Del A B C D Y E Del 2 Al 6 De mayo De la F A la K Del 9 Al 13 De mayo De la L A la O Del 16 Al 20 De mayo De la P A la U Del 23 Al 27 De mayo Y de la V A la Z Del 30 De mayo Al 3 De junio La aplicación Del examen Ya sería En la fecha Del 10 De junio Del 2016 Todo empieza El 2 De mayo Así es Desde el 2 De mayo En adelante Muchísimas gracias Lucio Por compartir La información Espero que Algún joven Guanajuatense Se interese Y esté por Allá Hasta ahora Hay población Guanajuatense En la normal Que tú recuerdas Y este Bueno ya tengo Como una semana Aquí Y no En el pasado Ajá Desde la Última vez Que había venido Este Y pues si es así Pues todos están Invitados Están las puertas Abiertas de la normal Para que puedan acudir Si necesitan Información Están los teléfonos El teléfono De la normal También se los Se los leo Si por favor Es 01754 47 402 32 Es cualquier duda Cualquier información Que necesiten Pues ahí pueden preguntar Muy bien Y se les Será aclarada También Les quiero Dar a Conocer De que En la página De la normal Prensa Ayotzin En Facebook Pueden encontrar Las diferentes Convocatorias De otras normales Rurales Para hombres Hay más cercanas Aquí en Cayotzin Sí Las cercanas Son En Morelia En Tiripetío En Michoacán Esas de hombres En Cherán Que es una Normal indígena Este Esa es Mixta La más cercana También es En el Cedral En San Luis Potosí Es mixta Y en Guanajuato No hay En Guanajuato No Teníamos La La del Roque Era la más cercana Y pues también Una invitación Para que Conozcan su Historia Los mismos Compañeros La misma gente De la población De aquí De Guanajuato Cómo era Su 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 sistema De trabajo Su forma de trabajo En las escuelas Normales Rurales Y que Si Si les interesa Pudieran Crear algún Proyecto Para poder Reabrir La La normal Y si Se llegara A dar Así como Ahorita Se están Proponiendo La reapertura Del Meche En Hidalgo Pues quedaría En la historia En vez de cerrar Más normales Reabrir más Y poder llevar Esa educación A más A más lugares Donde se necesite Muchísimas gracias Por compartir Gracias a ustedes Por recibir Te vas ya A Yotinapa O a México Si ya En algunos días Ya todavía Voy a estar Por aquí Unos días más Pero si ya Ya me tengo Que regresar Y pues muchas Gracias Vamos a Estar aquí Mientras se pueda Correcto Que sigas recibiendo En los guanajuatenses Y éxito En tu encomienda Sí Muchas gracias Gracias Vamos a una pausa